Tras el repentino anuncio de gobierno sobre el arranque de la construcción de la línea 6 del metro en Apodaca, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, aclaró que iniciarían con estudios sobre la avenida Prolongación Madero, pero no será hasta marzo que la maquinaria inicie labores. En entrevista, el titular de la dependencia encargada de la obra indicó que a partir del próximo viernes, la vialidad antes mencionada se verá afectada con cierres temporales. Empiezan sondeos, ¿verdad? Pero como va a haber cierta afectación a los usuarios, a los ciudadanos, vamos a tratar de que sea lo menos, pero sí queremos informarles que van a tener algunas desviaciones, algún tipo de molestia, pero vamos a tratar de que sea lo menos posible. Son los primeros sondeos para después poder hacer la cimentación. Cabe recordar que la línea 6 del metro está contemplada desde el Hospital de Ginecología del IMSS en Félix U. Gómez y Constitución hasta el centro de Apodaca, pasando por Parque Fundidora, Prolongación Madero y Miguel Alemán. De acuerdo a Hernán Villarreal, los cierres serían parciales y no totales. Bueno, es parte de la obra civil, los sondeos, ¿verdad? Pero tú dices, cuando empiezan a máquinas en marzo. Pero los sondeos es parte de ellos, o sea, no hay, y ahí empiezan las desviaciones, entonces no queríamos empezar a afectar a los usuarios sin señalizar y sin informar. El gobierno del estado arrancaría con los trabajos de la línea 6 cuando aún y se empieza a trabajar con la 4 y la 5. Con imágenes de Edson Torres, Telediario, Víctor González Garza.